Buenas tardes amigos. Miren, estuve fuera en la calle llevando a mi hija a su trabajo y me alarmó la cantidad de gente que yo vi con guantes en la calle. Con guantes. Yo grabé un video hace un tiempo y lo subí diciendo que el guante era contraproducente. Ahora me puse a investigar nuevamente e igual el uso del guante hay que limitarlo a situaciones puntuales. Usted no puede estar en la calle con unos guantes y hacerse todo en la cara con unos guantes porque se va a contaminar. Yo quise, vamos a ver si me va a salir este ejemplo. Vamos a suponer, eso es chía con agua y vamos a suponer que esa chía es el coronavirus que está pegado en las superficies de las cosas. Miren el guante. Yo hago todo con mi guante. Miren como a mi guante se pega, digamos que la chía que está haciendo de veces del virus. ¿Qué pasa? Uno con los guantes tiene una falsa sensación de seguridad y cree que como sus manos no están en contacto con las cosas, no hay problemas. Pero ¿qué sucede? El que tiene guantes casi nunca se lava las manos con el guante. ¿Por qué? Porque entiende que no tiene que lavársela. Pero el guante va cogiendo, miren aquí, el coronavirus y se va acumulando. ¿Qué pasa al final del día? Si usted no lava los guantes, al final del día usted tiene unos guantes totalmente contaminados. Entonces, en vez de usar guante y gastar dinero con esto, señores, anden con esto, que es alcohol. Ustedes cada vez que tocan una superficie, se limpian, se higienizan las manos con alcohol. ¡Ay, concho, se me fue mucho! Y tengan por seguro que ustedes van a estar más protegidos que aquellas personas que usan guantes. El guante es una pérdida de dinero y además es contraproducente. O sea, que en vez de ayudar, lo que les va a hacer es probablemente no ayudarlos, contaminarlos más. Si quieren, pueden buscar información en la Organización Mundial de la Salud que llama a solamente utilizar guantes en lugares puntuales. Si usted va al supermercado y quiere usar guantes, tiene que ponérselo a la entrada y botarlo a la salida. ¿Ok? No es para andar con el guante el día entero y para arriba y para abajo con unos guantes. Ok, espero por favor que investiguen y se den cuenta que solamente el uso de la mascarilla es el aconsejado. Que tengan una feliz tarde y hablamos ahorita. Bye, bye.